Siempre saludar a la población potosina. Ciertamente este conflicto que se viene suscitando en la cooperativa de telecomunicaciones Potosí, que por cierto es un patrimonio de todos los potosinos y de todas las potosinas, es de verdad muy preocupante, pero sin embargo, más allá de la posición personal como potosino, que también es el suscrito, creo que en calidad de institución, como Ministerio de Trabajo y en este caso como Jefatura Departamental de Trabajo, nos corresponde hacer conocer cuál es la posición institucional que hemos asumido respecto a la temática que se viene suscitando en COTAF. Indudablemente se ha intentado, desde todo punto de vista, que se pueda llevar adelante una audiencia en la que se puedan aclarar los extremos vertidos por cada una de las partes, tanto por el sindicato como también por el Consejo de Administración. De verdad, y esto queremos comunicar a la población potosina, nosotros lamentamos mucho de que el Consejo de Administración, y también hemos visto en una conferencia de prensa, al parecer la representante legal o la abogada de la empresa, que en este caso es también uno de los motivos por los cuales se están movilizando los trabajadores, nos referimos a la empresa Fiverr, han manifestado de que la Jefatura no tendría competencia para tratar esta problemática en la cooperativa de telecomunicaciones Potosí. No obstante de ello, siempre se ha hecho conocer que la Jefatura Departamental de Trabajo tiene toda la predisposición para coadyuvar y avizorar una solución a este conflicto. Sin embargo, de ello, en lo referido específicamente a las medidas de presión de la suspensión de actividades laborales que ha asumido el sindicato Siutra-Cotap de nuestra cooperativa, efectivamente la Jefatura Departamental de Trabajo en el marco de sus funciones y competencias, conforme lo establece el artículo 105 y siguiente de la Ley General del Trabajo, ya se ha pronunciado respecto a la suspensión de actividades laborales, habiendo hecho conocer que esta medida adoptada por los trabajadores, a pesar de que tiene en realidad una naturaleza por parte de los trabajadores de cuidar sus fuentes laborales a futuro. No obstante de ello, no se han cumplido los éxitos que establece la Ley General del Trabajo, por lo que hemos emitido la resolución administrativa correspondiente declarando este paro de carácter ilegal. Entonces, la Jefatura Departamental de Trabajo ya se ha pronunciado respecto a esta problemática en Cotap.